Uno de los personajes más populares del mundo del espectáculo es Jorge Coque Muñiz quien desde su aparición en el ámbito de la farándula logró conquistar el corazón de infinidad de mexicanos gracias a su carisma, sin embargo, como ser humano también tiene algunos defectos y hace poco reveló cuál es el peor. La semana pasada durante una entrevista para el programa Ventaneando, Coque Muñiz abrió su corazón para confesar la difícil situación que atraviesa su matrimonio por su adicción a los juegos y a las bebidas alcohólicas. Desde las instalaciones de TV Azteca, el intérprete admitió sus problemas y pidió que respetaran a su familia, mientras que refería la forma en que comenzó a crecer su afición por las máquinas de los casinos, y con ello, el alcohol, lo más sorprendente de todo es que aseguró que no tiene intenciones de dejar de asistir a este tipo de lugares. Coque Muñiz declaró, yo creo que el juego, de todos los vicios, es el más difícil de erradicar. Asimismo, le confirmó a Patty Chapoy, quien escuchaba atenta la narración del cantante, que su adicción va con el alcohol, aunque no considera que sea algo que afecte seriamente en su trabajo. Coque reveló que ha platicado con Julio César Chávez sobre la posibilidad de ingresar en su centro de rehabilitación, pues de este veneno sí quiere apartarse y dijo que ya no quiere seguir hablando del tema. Finalmente, Coque Muñiz refirió para todos, acepto todas las críticas. Lo que ya no quiero permitir es que alguien haga llorar a su hija. Lo que yo quisiera es tener éxito en un programa, tener éxito con un disco para el público. Ve aquí la entrevista completa, et Coque Muñiz afirma que los remores afecten a su familia. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!